Esto es Shadivir Radio, el más rápido que quiero Estás escuchando Shadivir Radio, te lo dice tu amigo Marloff Urbano Eres la mujer que yo esperaba, la que en las noches yo soñé Le di gracias a la vida, porque al fin ya te encontré Mi amor, my love, tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Mi amor, my love, tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Solo, solo quiero estar contigo, quédate, quédate conmigo Vamos dando mucho amor y abrigo tú conmigo y yo contigo Juntos es nuestro destino Por siempre estar a tu lado, estoy feliz y enamorado Soy el hombre más afortunado, ya que a mi ser tú lo has cambiado Y te repito que has cambiado mi ser, en mis ojos solo a ti te pueden ver Que eternamente yo te quiero tener, que te amo y que te adoro, que eres mi my girl Mi amor, my love, tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Mi amor, my love, tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Y este amor corre por mis venas, me calma todas mis penas Contigo muchas lunas llenas, siempre junto a ti en las malas y en las buenas Yo, yo, yo te quiero, yo, yo, yo te amo Yo, yo, yo te adoro, yo te doy mi corazón Solo ven, toma mi mano Y vamos juntos A nuestro nido de amor Solo ven Toma mi mano Y vamos juntos A nuestro nido de amor Mi amor My love Tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Mi amor My love Tú eres mi ilusión, la que me da calor La que pinta de color mi corazón Oye, esto es un martelo Urbano Black Diamond Records Corazón Sí, corazón 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 El genio de fans Y tú lo sabes, baby Que tú eres mi corazón Ven Toma mi mano Y vamos juntos A nuestro nido de amor Solo ven Toma mi mano Y vamos juntos Y vamos juntos Y vamos juntos Toma mi mano 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 Toma mi mano